Todos santos manda Salomita y San Andrés Blanquilla Por vos, Trinita y San Andrés Blanquilla Amando la verdad, en el reino se nos prometió, llegue pronto a nuestro corazón. El amor que tu hijo nos dejó, el amor a ti que es. El amor que tu hijo nos dejó, el amor que tu hijo nos dejó, el amor que tu hijo nos dejó, llegue pronto a nuestro corazón. El amor que tu hijo nos dejó, el amor que tu hijo nos dejó, llegue pronto a nuestro corazón. El amor que tu hijo nos dejó, llegue pronto a nuestro corazón. El amor que tu hijo nos dejó, llegue pronto a nuestro corazón. El amor que tu hijo nos dejó, llegue pronto a nuestro corazón. El amor que tu hijo nos dejó, llegue pronto a nuestro corazón. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El almita Juan Carlos Maribel Jazmín, se reciba a su oración.